El Centro de Música y Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundado el 18 de abril de 1992, luego de que los grupos que se dedicaran a la práctica del folclore peruano en nuestra universidad desde los años 70 se fusionaran. Folpuc, Folclorpuc y Nacpuc, Núcleo de Arte Colectivo. Chalena Vázquez Rodríguez, musicóloga, compositora, apasionada e investigadora de nuestras tradiciones musicales y dancísticas y sensible artista, inició este arduo y sinuoso camino de la mano de un grupo de estudiantes de la PUC, ávidos por conocer y practicar nuestro folclore hace ya 30 años. El CEMDUC está constituido por miembros de la comunidad universitaria PUC, estudiantes y egresados de todas las especialidades, y personal administrativo y docente. Su estructura interna alberga tres núcleos operativos. El grupo CEMDUC, conformado por los conjuntos musicales criollo-costeño, andino-amazónico, sicuri y la orquesta-banda, así como por el conjunto de danza. Igualmente, las otras unidades que crean el CEMDUC son la Escuela Abierta y el Área de Investigación y Proyección Social. Próximos a iniciar el 2022, año en el que celebraremos nuestras bodas de perla institucionales, nos corresponde reflexionar sobre el camino recorrido, analizar el panorama en el que nos encontramos y proyectar nuestras siguientes décadas de vida institucional, investigando, conociendo, practicando y difundiendo responsablemente nuestra música y danzas peruanas desde este espacio universitario que a tantos miembros de la comunidad PUC nos ha regalado cultura, conocimiento, aceptación, empatía y respeto por las diferentes formas de ser y pensar. Y es que el CEMDUC le ha regalado más vida a nuestras vidas. En esta primera presentación de conmemoración Chupininchikta y Uyarispa, diferentes maestros, coreógrafos del conjunto de danza del Grupo CEMDUC, compartirán sus reflexiones sobre la naturaleza de los temas que precisamente se les asignó coreografiar en las distintas puestas en escena en las que tuvieron la oportunidad de crear, naturalmente, de la mano de la virtuosa interpretación de los diferentes conjuntos musicales del Grupo CEMDUC. ¡Disfrútenlo! En el año 2012, cuando el CEMDUC cumplió 20 años de vida institucional, se realizó un extracto de la presentación Pajarina, homenaje al agua, que tuvo lugar en el Teatro Municipal de Lima. En ella se presentó al Changanakui. Esta es una danza ágil y alegre, bailada por los pobladores mestizos de la selva, en especial si son solteros. Esta condición previa al matrimonio, llamada casamentera, justifica la presencia de uno de los pasos característicos de esta danza, el pierneo. Este consiste en entrelazar las piernas y golpear ligeramente las piernas de la pareja de baile con las propias. Esta especie de juego denota claramente una acción de cortejo y enamoramiento, siendo los carnavales la época perfecta para él. Este Changanakui que repuse coreográficamente es de la autoría del maestro don Andrés Vargas Pinedo y se titula Punchacacho, tutacacho. La ejecución musical estuvo a cargo del conjunto andino-amazónico del Semdu, dirigido por el maestro Rubén Concha. Recordemos entonces nuestro Changanak. La ejecuciónkim la vegetación ¡Gracias! 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 la verdad se dio un consensuado trabajo de campo y muchas comunidades en las que se practica el yamayuris, propuse esta proyección coreográfica para la puesta en escena el Muki, un duende por el Perú, que se realizara en el año 2012 en el Teatro Municipal de Lima. Esta es una danza aymara del distrito de Acora, en el departamento de Puno, en la que se representan las fases del trabajo agrícola de la papa, hasta el chuño, la cura de la tierra, el arado, la siembra, el aporque y la cosecha, y cada una de ellas con sus celebraciones particulares. El acompañamiento musical fue ejecutado por nuestro conjunto Sikuri, dirigido por el maestro Dimitri Manga, y que en esta ocasión interpretó esta melodía con tarcas, eso se asume una tarca, con ustedes el yamayuris de Chusa Marca, Senduk. 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 ¡Gracias! 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 La chonguinada es una de las danzas satíricas más emblemáticas de la zona central del Perú y tiene su origen en la época colonial pues muestra en su ejecución una fuerte influencia del minuet francés etimológicamente chonguinada deriva de chunga que significa burla festiva, mofa o imitación ridícula esta danza es ejecutada durante las fiestas patronales de Tarma, Huancayo Cerro de Pasco, entre otras ciudades en honor a la fiesta de las cruces en el mes de mayo, San Roque o en honor a la Santísima Virgen de Cocharcas en Zapallanga entre sus personajes destacan el príncipe ochonguino, la huanquita y el chuto esta propuesta coreográfica a mi cargo fue presentada en el decimoprimer encuentro de música y danza del consorcio de universidades en el año 2018 los bailarines se agrupan en cuadrillas de ocho parejas y bailan con cadencia y elegancia al realizar el pasacalle, los saludos, las estrellas entre otras evoluciones coreográficas los mismos que fueron melodiosamente acompañados por nuestra orquesta banda del grupo SENDU dirigidas por el maestro Eugenio Yachtawaman recordemos entonces nuestra chonguinada Música 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 En el año 2011 tuve la oportunidad de crear una propuesta coreográfica para la zamacueca La Carimba que pertenecía al repertorio de la puesta en escena Cumanana, Saberes en Reciprocidad que tuvo lugar en el Parque de la Muralla de Lima En esta obra se celebraba En esta obra se celebraba la herencia africana en nuestras manifestaciones musicales y dancísticas afroposteñas y afrandinas En este tema en particular se representa la vida de los esclavos negros y su relación con sus pares, la naturaleza y el gamonal La carimba con la que se marcaba la piel de los bueyes en señal de pertenencia era también usada para marcar a los negros esclavos con ese mismo propósito Este tema fue interpretado musicalmente por nuestro conjunto criollo costeño dirigido entonces por el maestro Alejandro Velázquez y la propuesta teatral incluida en esta coreografía pertenece al maestro Ricardo Delgado con ustedes la carimba del maestro Pepe Villalobos Música 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 Me grito entristecido a mi policía con un viejo fuerte comparando a la misma marca le decía y el hermano fue ya se desarmó la ayuda porque fue y se le murió como lleva la misma marca el perro lo va a comer como lleva la misma marca el perro lo va a comer Música 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 El carnaval de Arapa es una danza tradicional puneña específicamente del distrito de Asángaro en la que la lengua y la comovisión de sus pobladores son quechuas y no hay maras como lo es gran parte del territorio altiplánico peruano en líneas generales la celebración del carnaval busca agradecer a la pacha mama o madre tierra por todos los productos brindados durante todo el año en Asángaro también le celebran a la cocha mama o madre agua en este caso representada por la laguna de Arapa en el 2017 asumí el gran reto de recrear una coreografía del maestro Alejandro Díaz Leturia esta coreografía del carnaval de Arapa del Sendu es muy querida por todos sus integrantes y ex integrantes este reto lo asumí en el contexto de la celebración de los 25 años de vida institucional del grupo Sendu de la misma forma se presentó en el décimo encuentro del consorcio de universidades todo esto ha sido posible gracias a la interpretación musical del conjunto andino amazónico dirigido por el maestro Rubén Concha con ustedes el carnaval de Arapa y más de la activatesación armónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!